¡Ey, ey, gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial. Fosfa, tal habla y bueno chicos, ¿cuánto tiempo? Volvemos al Final Fantasy VII. Lo primero decir, ya sabéis que este juego me trajo de cabeza con el tema del audio. Y bueno, no sé cómo estará ahora, así que voy a probar. He estado haciendo algunas pruebas, lo he bajado. Y creo que así está bien, pero a lo mejor luego resulta que está un poco alto. Ya me iréis diciendo. De hecho, yo lo oigo ahora súper alto, sobre todo los efectos. Creo que lo voy a bajar un pelín más. Y bueno, haciendo un poco de... recapitulando básicamente. Nos quedamos después de que explotase el Sector 7 y se derrumbase la placa. Y estamos yendo a casa de Aerith para buscar a Marlene. ¿Vale? Y sí, creo que lo voy a bajar un pelín más. Ya no tengo... a lo mejor os acordáis, ¿no? Que tenía esto puesto... ah, vale. Que no se ha bajado esto. Esto lo voy a dejar al 20 creo. Antes tenía la pantalla en vez de en azul, la tenía en rojito y negro. Y lo que ha pasado simplemente es que como me he cambiado el PC, el juego no se ha guardado otra vez. Y he tenido que volver a pasármelo otra vez hasta donde estaba. Que no va a volver a pasar más porque he activado el guardado en línea. De hecho os lo voy a enseñar. Vale, para que lo veáis. ¿Veis? Ahí arriba a la izquierda. ¿Qué pone? ¿Guardando en línea? No sé qué, no sé menos. Pues eso es. Así que ya no me va a volver a pasar más. Y bueno... Sigamos. Cloud, ¿no? Se trata de Aerith, ¿verdad? Perdón, la tienen los Sinra. Lo sé. Se la llevaron de aquí. ¿Estuvieron aquí? Esto es lo que quería Aerith. ¿Por qué los Sinra van a por Aerith? Aerith es una anciana, la única superviviente de los ancianos. ¿Qué has dicho? Pero... ¿No eres tú su madre? No. Su madre real... Oh, debió ser hace 15 años. Durante la guerra, a mi marido lo enviaron al frente. A un lugar lejano llamado Utai. Un día, fui a la estación porque recibí una carta diciendo que venía a casa de permiso. Un día, fui a la estación porque venía a casa de la 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 casa. Mi marido nunca regresó. Me pregunto qué le ocurrió. no, seguro que le han cancelado las vacaciones. Fui a la estación todos los días. Entonces, un día... Durante la guerra solían ocurrir cosas como esta. Sus últimas palabras fueron, por favor, lleva a Aerith a algún lugar seguro. Mi marido no volvió nunca, yo no tuve hijos. Supongo que me encontraba sola, así que decidí llevarme a la casa. A Aerith y yo intimamos muy rápidamente. A la niña le encantaba hablar. Me hablaba de todo. Me dijo que se había escapado de una especie de laboratorio de investigación de algún sitio, y que su madre ya había regresado al planeta, y que no estaba sola. Muchas otras cosas. ¿Había regresado al planeta? No supe lo que quiso decir. Le pregunté si se refería a una estrella del cielo, pero ella dijo que era este planeta. Era una niña muy misteriosa. ¿Mamá? No llores, por favor. A Aerith soltó eso de repente. Cuando le pregunté si había pasado algo, acaba de morir un ser querido tuyo. Su espíritu vino a verte, pero él ya había regresado al planeta. En aquel momento no le creí. Pero varios días después recibimos una notificación diciendo que mi marido había muerto. Y así es como sucedió. Han pasado muchas cosas, pero éramos felices. Hasta aquí un día. Queremos que Aerith vuelva con nosotros. La hemos estado buscando mucho tiempo. ¡No! ¡Nunca! Aerith, eres una niña muy especial. Tu sangre es especial. Tu madre real era una anciana. Claro, había oído que era una anciana. Los ancianos nos guiarán hacia una tierra de felicidad suprema. Aerith será capaz de llevar la felicidad a todos los habitantes de los suburbios. Por esto Shinra quiere que Aerith coopere. ¡Se equivoca! ¡Yo no soy una anciana! ¡No lo soy! Pero Aerith, seguro que a veces oyes voces cuando estás sola. ¡No! ¡No! Pero yo lo sabía. Yo sabía lo de sus poderes misteriosos. Intentó ocultarlo tanto como pudo. Y yo hice como si no me diera cuenta. Es increíble como he evitado a los Shinra durante todos estos años. Los Shinra la necesitaban. Supongo que no le harían daño. Pero, ¿por qué ahora? Trajo consigo una muchachita. Chen la ha encontrado viniendo hacia aquí. Probablemente no pudo ir suficientemente deprisa. Ha decidido ir con Shinra a cambio de la seguridad de la chiquilla. Debe ser Marlene. ¡Marlene! ¿Aerith fue capturada a causa de Marlene? Lo siento. Marlene es mi hija. Lo siento mucho. ¿Tú eres su padre? ¿Cómo has podido dejar a una niña sola de este modo? No empieces con eso, por favor. Pienso en ello todo el tiempo. ¿Qué le pasaría a Marlene si yo...? Pero tienes que comprender algo. No tengo la respuesta. Quiero estar con Marlene, pero tengo que luchar. Si no lo hago, el planeta morirá. De modo que seguiré luchando. Pero estoy preocupado por Marlene. Solo quiero estar con ella. Siempre. ¿Ves? Voy en círculos ahora. Creo que comprendo lo que dices. Está arriba, dormida. ¿Por qué no vas a verla? Voy a aprovechar, chicos. Voy a bajar un poquito el volumen. Más. No entiendo por qué se sube esto todo el rato. Vale, sigamos. Es culpa mía. Yo fui quien metió a Aerith en esto. No digas eso. A Aerith no lo cree así. Suspira. Vayamos a ver a Marlene. A ver qué tal está la peque. Me alegro tanto. Me alegro de que estés bien. Papá, no llores. Tu barba pincha. Ahí va re... Luego aparece la niña ahí con la cara limada. ¿Te imaginas? Cloud. Vas a ayudar a Aerith, ¿verdad? Ella ha hecho tanto por mí. Si son los de Sinra con quien tratas, no puedo estar aquí sentado. Yo también voy. A ver si adivinas. A ver si adivinas. Aerith me estuvo haciendo un montón de preguntas. Me gusta saber qué tipo de persona es Cloud. Me apuesto a que le gustas. Esperemos que sí. Eh, E.E. Aerith quiere... Quiere el tema con el rubio, ¿eh? No se lo diría a Tifa. ¿Y por qué no? Nos montamos ahí un trío en Goldsoucer, los tres. Yo lo veo. Ahí en plan... ¿Dónde caben dos? Caben tres. O sea, es que de verdad. ¿Por qué elegir? Vale, esto ya lo hemos leído. Y pues nada. A por Aerith. Tú vas... Tú vas tras de Aerith, ¿de acuerdo? Sí. Voy contigo. Vamos directamente al cuartel general de los Sinra. Hay que estar preparados para lo peor. Lo sé. Ahora mismo, siento, tengo que ir hasta el límite. Si me quedara aquí, enloquecería. Perdón, ¿pero puedes cuidar a Marlene un poco más? Sí, no me importa. Este lugar es peligroso. Ahora, más vale que te vayas a otro sitio. Tienes razón. Pero prométeme que volverás con ella. No te dejes matar. ¿Cómo llegamos al edificio de los Sinra? Ya no hay un tren que sube ahí arriba. Bien, vayamos al Mercado Muro. Seguro quizás encontremos algo allí. Pues rumbo al Mercado Muro, chicos. Tenemos que rescatar a Aerith. Que por nuestra culpa... La han liado. Como veis, a veces digo Aerith. Otras veces digo Aerith. Es porque tengo la cabeza un poco hecha un lío. Porque estoy acostumbrado a la Aerith. Porque en el juego original se llama Aerith. Al menos en la versión española. Sin embargo, su nombre real no es con S. Es con TH, como lo tengo escrito. Es Aerith. ¿Vale? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el de PSP. ¿Cómo enseña Mabahora? No me acuerdo. Por Dios, el sonido de los soniditos estos. Seguro que está otra vez al 100. Buah, pero 100% está al 100, ¿eh? Me están taladrando los oídos ahora mismo. No entiendo por qué no se baja. Vale, límite de Tifa. Que lo voy a tirar. A ver si desbloqueamos ya el segundo. Madre mía, nos están dejando hecho un Cristo, ¿eh? ¡Muérete ya, bicho! Pues nada. Madre mía, Barret. Justo cuando viene el límite de Barret. ¿Qué pasa? Es porque es negro, ¿no? No le dejáis atacar. Lo que vamos es a curarlo. Y esto es que es segurísimo, ¿ves? ¿Por qué haces eso? Seguro que os taladra la mente. Y lo entiendo. Pero es que... Lo estáis viendo, ¿no? Que lo estoy bajando todo el rato. No entiendo qué pasa. A ver. Vamos a curar a todos y a ti. Vale, perfecto. Ahora vamos por aquí. Me puse la materia de sens, ¿verdad? Sí, la tengo puesta. Vale, perfecto. Vale, creo que esa era curar. O sea, esa era robar. Exacto. Vale, sí está. Pues vayamos a Mercado Muro. ¿Verdad? Mercado Muro. A ver qué encontramos. Vale, hablar con todo el mundo. ¡Eh, vosotros! Por favor, quédate. ¿Hoy no hay puticlub? ¡Eh, no me dejan entrar! Eres tú, lo siento. Pero ayudo a hablar de ti. Además de vestirte como una mujer, al parecer te gusta aplastar y triturar cosas. Solo dejamos entrar a los buenos clientes, ¿entiendes? Así que será mejor que te marches. Ya no hay putas para Cloud. Si es que... Qué poca vergüenza. Aquí seguiremos sin poder, seguramente. Tip, 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 tip. Está roto. Un poco, chico. Bajo el cielo. Pero este viejo chiflado por los tanques se lo llevo todo. Yo también quería algo. A ver. Creo que era ahora cuando podíamos entrar aquí y hacer algo. Ah, mira. Este hombre me vende materias. Que las tengo todas, así que ninguna me interesa. Vamos a pasar un poco de todo. Aquí ahora habrá unos niños, seguramente. ¿Quieres ver algo pasmoso? Sígueme. Nos vamos con ellos. Nos metemos por aquí. Todos subieron trepando por este cable. Parece peligroso. ¿Seríamos capaces de treparlo? Claro. Lleva al mundo superior. Venga, subamos por este cable. No hay manera que vayamos a conseguirlo. ¿Sabéis hasta dónde asciende? Sí. Sí que hay manera. Mirad. ¿Qué os parece eso? Simplemente un cable normal. ¿Ah, sí? Bien. A mí me parece un cable dorado de la esperanza. Barret fuma. Un poco. Mucho. Tienes razón. Es la única manera de salvar a Aerith. Vale. No fue una gran comparación. Pero Barret, comprendo cómo te sientes. ¿Todos de acuerdo? ¡Vamos! Y antes de ir, vamos a comprar unas cosillas. Que os las recomiendo a todos. Si os venís aquí. ¿Habláis con este hombre? No, con este no es. Con este. Vas a subir a la placa más vale que te lleves la batería de zinc. ¿Es que vas a venderme algo que acabas de encontrar? Vaya, lo sabías. Pero la reparé. De manera que ahora funciona bien. ¿Para qué necesito una batería para escalar a la placa? Ya lo descubrirás cuando llegues ahí. ¿Qué te parece unos 100 por unidad? Vale. ¿Has visto la gente? Te viene y te dice. Oye, ¿quieres? Y tú te lo acabas de encontrar. Y el otro. Sí, pero funciona de puta madre. Y tú. Pero ¿para qué me hace falta? Y el. ¿Qué más da? Ya te darás cuenta. Y pues nada. A escalar. Lo tengo puesto ahora mismo solo a 30 FPS. Pero. El siguiente lo probaré a 60. A ver si hay realmente diferencia. A la hora del vídeo. Pero es que como el juego es antiguo no sé si los pillaría y tal. ¿Veis? Y necesitamos la batería porque. Que te da un iptus. Cloud. Nos acercamos. La ponemos aquí. Click. Oh, funciona. Ahora sale despegado de ahí. Y le te corta la cabeza y se acaba el juego. Y todo lo demás es una pantalla de game over. Infinita. ¿Os imagináis? Sería muy triste. Y desde luego el juego no sería tan guay. ¿Veis? No sé si dejar esto activado o no. Antes lo tenía activado simplemente para que la gente viera las salidas. Yo normalmente juego sin él. Así que a mí me da un poco igual. ¿Por dónde coño era? O sea, es usando esa élite pero. Exacto, por aquí vale. A ver. Sigamos. Bueno. Ahora. Estoy jugando con un mando. Dale, el problema del mando es que el pad. Normal de las flechitas. No me lo detecta el juego. Me detecta solo el joystick. Y jugar a esto con joystick. Es puta basura. Al menos para mí que estoy súper acostumbrado a jugarlo con el normal. Parece que el único modo saltando es de encima esa barra. Debería lograrlo sin salto antes de que se acerque demasiado. Seleccionar para saltar. Vale, vale, que sí. ¡Ay! ¡Toma! A la primera. Esto es práctica, chicos. No recuerdo la última vez que lo hice pero lo he hecho muchas veces en mi vida. Lo tengo ya grabado en el cerebro. Vale. Eso lo quiero. ¡Ugh! Le he liado. No me acordaba de esa cosa. A ver. ¿Dónde es para saltar? ¡Quiero saltar! ¡No me dejan! ¡No, cabrones! ¡Quiero volver! Pues nada. Me quedo. Ahí simplemente hay un ítem. Creo que era un éter o algo así. Pero bueno. Seguís subiendo por el cable, chicos. Llegáis ahí, ponéis la batería y te dan el ítem. ¿Vale? Que yo soy un poco imbécil. Sinceramente no me acordaba. No hagáis el mismo fallo. Pues vale. Esto ya casi está. El edificio sin ra. Aquí es donde se va a empezar a liar muy parda. En general. Y más si claudúa con la espada por ahí por la vida. Aquí ahora vamos a tener dos maneras de entrar. Sigilosos por detrás. O a... A saco paco. Vamos a entrar a saco paco. Porque hay como una misión secundaria que solo se puede completar si entras a saco paco. Que básicamente es encontrar cartelitos que están por todo el mundo. Y uno de esos cartelitos está por la puerta principal. Normalmente yo siempre entro por detrás. Porque mira. Pienso que es lo lógico, ¿no? Pero bueno. Ya había oído hablar sobre este lugar. Todas las plantas por encima de las 60 son especiales y no es fácil llegar a ellas. Ni siquiera para los empleados. Debe ser a donde ellos llevaron a Eris. Ahora la seguridad es menos rígida. Bien. Vamos. Un momento. No estarás pensando en entrar directamente por la puerta principal. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Voy a golpear a alguien de Shinra y... No va a funcionar. Tenemos que encontrar otra manera. No va a haber otra manera. Seguimos perdiendo el tiempo de esta manera, Eris. Ya lo sé. Pero si nos cogen aquí... Oye, Cloud. ¿Qué deberíamos hacer? Yo normalmente elijo esto porque me parece lo más lógico, ¿no? Cuando vas a intentar salvar a alguien que no sepan que estás. Pero como quiero hacer eso, irrumpamos. Muy bien. Así es. Venga, vamos. Voy a guardar. Por si acaso, ¿sabes? Bueno. Se han sincronizado ahora. Tengo que esperar hasta que como que se descargue la memoria. Pero bueno. Going. Por aquí volveremos. Ya os lo digo. Perdone, pero si no tiene cita, tendrá que... No necesito ninguna cita. Esto es una emergencia. El que no quiera una paliza tendrá que salir de delante. ¿Quién se cree que son? Jo, eso no es una avalancha. ¡Intrusos apoderados de ellos! Vienen a darnos un abrazo. ¿Dos? ¿No había cuatro? A lo mejor vendrán en dos y dos. Le voy a pegar el límite al otro. ¡Bum! ¿Veis? Y este morirá. Ah, pues no. Ahora morirá. No os preocupéis. ¡Acaba de parar una granada! Se le han tirado una granada y ha hecho... Y ya está. Perfecto. Me encanta. Venga, Cloud, que tienes que subir de nivel, coño. Bien, vayamos a la cima. Vale. A ver que me acuerde... ¿Dónde era eso? Vale, a ver. Shinra, lo fresco de la semana. El futuro de Shinra es el futuro del mundo. Energía, mato. Moco para un mundo más... Vale. En este... Aquí es. Noticia del paraíso de las tortugas número 2. El final del otro día es difícil. ¿No te gustaría sentarte atrás con un tipo alto y frío? Puedes. En el paraíso de las tortugas. Detente hoy. No hay nada como algo suave después de trabajar. Ese es. ¿Has visto que es el número 2? La verdad es que no me acuerdo si cogí el número 1. Lo que sí que me acuerdo es que los podías coger todos después si te los habías dejado menos ese. Así que entramos, lo cojo. Y esto era una tienda que creo que podía coger algún ítem. Has abierto todas esas cosas sin preguntar. Espera. ¡Pero dámelas! Mira, no me deja. A ver. Yo he venido aquí entrando a tiros. Bienvenidos. Nuestra especialidad de hoy. Aquí. Tenga el dinero. No quiero dinero. Los avalanchas no somos criminales. Solo queremos que nos devuelvan lo que sus jefes nos robó. Avalancha. No te vamos a hacer daño. Incluso te pagaremos si nos ayudas. De acuerdo. Vale. Y se pone ahí a vender. Vale. Voy a comprar. Uepa, epa, epa. Colirios. Carpa. Otra. Vale. Tenemos de todo. Gracias. Y vuelvo otra vez. Olvídase que dije que... Plan de la costumbre. Vale. No me deja cogerlo. ¿Te imaginas? Luego la despiden. Porque le dicen... ¿Cómo se te ocurre decir a los criminales que vuelvan otra vez? Despedida. Yo en realidad a la muchacha la despidiría, ¿eh? Pero... Pero si solo ha vendido. Da igual. Uy, este tiene pinta de... Vale, a fuego no. No. ¿Veis? Maldito Pat. Seguro que es de Villarrayo. Vale. Quiero que te vuelvas delante, Cloud. Como veis, Cloud se ha echado un paso para atrás. Que creo que ya lo expliqué seguro en un vídeo anterior. Pero hay dos líneas de combate. En la primera hace más daño y te hacen más daño. Y en la de detrás haces menos daño y te hacen menos daño. Y evidentemente pues a Cloud lo quiero en la primera. Y repartiendo estopa. Y de verdad, tengo que mirar a ver cómo conseguir que el sonido se quede bajo. Porque no entiendo por qué hace eso. A lo mejor si en vez de cambiarlo con el mando lo cambio con el teclado. Es posible. Pero como veis, ¿qué podría salir mal? Tú entras a tiros y ya está. ¿Qué ocurre? No quería empezar un jaleo hasta haber salvado a Aerith. Debería haber sabido que era imposible. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué pasa? Me pone la piel de gallina. Así que a veces incluso tú luchas por otro. Estoy impresionado. Por Dios, el ruido del ascensor. ¿A quién le importa que estés impresionado? Sé que no soy muy bueno a la hora de decir las cosas. Lo siento. Por todo. ¿Qué pasa? ¡Mira! ¡Maldita sea! Creo que si puedo bajar el volumen de esto porque telita. No me importa dónde. Cloud, deténlo. Ahora estoy haciendo combates. Hasta que acabemos. Seguramente cuando salgamos del ascensor y podamos grabar ya lo dejemos por aquí. Por hoy. Venga. Podríais atacar a Cloud, cabrones. Que bueno, supongo que todos lo sabéis. Se ha anunciado el remake de Final Fantasy VII. Yo lloré. Cuando lo vi. O sea, fue como... ¡Ay! No me lo creo. Porque Final Fantasy VII para mí es mi juego favorito. De hecho llevo un tatuaje en el hombro que es de Vincent Valentine. El tatuaje. Así que... ¿Qué más decir? Cuando me enteré fue como en plan de... ¡Ay! No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Y evidentemente ahora que me he cambiado el PC... Una de las primeras cosas que quería hacer era retomar esta serie. Ya no solo por retomarla, ¿no? Sino... O sea, por el tema de grabarla. Sino porque... Coño, me apetecía jugar Final Fantasy VII otra vez. Y no lo he hecho en todo este tiempo porque estaba esperando a poder cambiarme el PC... Para poder grabar a gusto. Así que ahora que puedo... ¿Por qué no? Venga. Ahora en el 30. Creo que es hasta el 60. La verdad, no sé si espero el tiempo pasa diferente. O sea, no... No el tiempo en sí, sino si avanzaremos más pisos. ¿Me entendéis? A lo que me refiero. Vale. Tifa está confusa. Tan confusa que se hirió a sí misma. ¿Sep? ¿Ves? Pero ya se le ha ido. Y me da que se lo ha puesto otra vez. ¡No! Perfecto. Esto en realidad es como los Pokémon. Te ves a Tifa dando vueltas. Y se pega así, así una hostia. ¡Eres gilipollas! ¡Bush! Es un poco estúpido, la verdad. Pero bueno. Son juegos. A ver, voy a probar. Esperarme cinco segundos. A ver a dónde nos deja. Pues... A lo mejor sí funciona. No estoy seguro, la verdad. Pero bueno. Vamos haciendo combates. Vamos ganando experiencia. Por el otro lado. La verdad es que es más... Aburrido de ver. Vale. Porque lo único que haces es subir 60 pisos de escaleras. O sea, vas... ¿Ves? Escalera, 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 escalera. Mientras los personajes se quejan de las escaleras que están subiendo. Así que es como el pez que se muerde la cola. En plan de... ¡Ay! ¡Cuánto falta! Deja de quejarte. Yo no estoy entrenado para esto, no sé qué. Y cosas por el estilo. Eso sí, hay ítems por ahí, ¿eh? Eso también tengo que decirlo. Hay ítems por ahí por las escaleras que se pueden recoger. Y bueno, los ítems siempre son bien, ¿no? ¡Wow, wow! Límite de cloud. Ah, voy a tirarlo. ¡Wish! 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 ¡Wing! The cloud es el único que tengo de momento el segundo límite. Creo. Porque el de Iris juro que no lo tengo. No, no lo tengo, no lo tengo. Pero bueno, ya tenemos uno. Voy a esperar un poco más. Creo que la siguiente es el último ya. Creo que sí. Sí. Este ya era el último. Perfecto. Si bajamos por las escaleras... O sea, si vamos por las escaleras... Venimos por aquí. ¡Ey, cloud! ¿Has venido hasta aquí pensando volver al primer piso? ¿Qué pasa si digo que sí? No tenemos tiempo para eso. Deja de molestar, niño. ¿Ves? ¿Ves? Esto es. Solo para que lo veáis. Es esto infinito. ¿Vale? 60 y 59 pisos de escaleras así. Solo era para que lo vierais. Destruye a los intrusos. Destruye a los intrusos. Dirás, ¿por qué coño lo has dicho con voz de robot? Son robots, tío. A lo mejor solo van en armadura. ¿Quién sabe? Gruñido poderoso. Vamos a hacer un sense. ¡No! Le he dado a cambiar otra vez, tío. ¡Qué puto asco por intentar hacerlo rápido! Nivel 12... 230 de vida... Ya está. Eso es todo lo que tienes que decir. Toma, Tifa. Métele un rayaco. Y tú pasa para adelante, Cloud. ¡Bum! Le quitamos la armadura. Y creo que ahora... Creo que ahora este bicho es diferente, ¿verdad? Pues no lo he podido comprobar. Porque Tifa se le ha ido un poco la pinza. Y la ha matado. Le ha hecho un one shot. Venga, vamos. Creo que después de esto ya vamos a poder guardar. También creo que voy a tirar una cura. A ver, ¿cómo te llamas tú? Gruñido poderoso, vale. No, es lo mismo. A ver. De un rayo sabemos que lo matamos cuando están en ese estado. ¿De dos ataques normales también morirán? Yo creo que sí, deberían. Ahí. Y con el de Cloud mueres. No, o sea, son 100 lo que tienen. Vale, vale. Es bueno saberlo. Este ya muere. Exacto. Este va a necesitar, creo que 3. ¿4? No lo sé. Se dice que a lo mejor van a cambiar en el nuevo Final Fantasy el sistema de combate. Y la verdad tengo miedo. Tengo miedo porque no sé qué coño pueden hacer. Qué se les puede ocurrir. Porque puede salir o algo muy guapo o una puta mierda enorme. Y sinceramente, espero que no se pongan en plan, vamos a innovar, vamos a hacer un nuevo Super Final Fantasy VII. Yo con que me deis este Final Fantasy VII que estoy viendo ahora mismo. Pero en plan super guay. Yo feliz. Gráficos de ahí de PS4, ahí a muerte. Yo con eso me basto. Tarjeta al piso 60. ¿Dónde quiero ir? Pues al piso 60, obviamente. Ahora que lo veo, creo que podemos volver al primer piso aunque subamos por las escaleras. Esto va en serio. No bajes la guardia. El buen guardia. Sobando. Haciendo su trabajo. De una manera impecable. Vale. No me acuerdo dónde se podía guardar. Pues bueno, yo sigo. Está prohibida la entrada, el personal autorizado. Vale, vale. A ver qué hay que pasar, sneaky, sneaky. Cloud, adelántale y avísanos cuando podamos pasar. Esto es ir escondiéndonos entre los maniquís. Y ahora les vamos a ellos diciendo cuándo pueden pasar. Y básicamente es cuando se mueven. ¡Ahora! Vale, ahora Tifa. Y luego en el siguiente lo mismo, solo que en vez de andar, corren. ¡Ups! Eso ha sido un pequeño misclick. ¡Ay! ¡Qué tonto soy, por Dios! Hay veces que me pegaba, ¿eh? A ver, vamos a matar primero a uno. Y vamos a matarlo rápido, por favor. Que así nos dejarán de dar por detrás. A ver. Con el ataque de Cloud debería morir. Madre mía, la hostia que te has comido, Cloud. Vale. Tú vas a curar a Cloud y tú vas a hacer tu límite. Creo que debería matarlo solo con el límite. ¿Sí? En efecto. Perfecto. Vale. Lo que no sé es si ahora cuenta como que hemos pasado todo un... No, hay que volver a hacerlo. Vale, vale. Fallo mío, chicos. Vale, veamos. Vale. A ver si no la lío ahora, por favor. Es que se me ha ido mucho la pinza, os lo juro, ¿eh? Vale, a ver. Vale, no. Tengo que esperar. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Ya lo he pillado, lo he pillado. No os preocuparse. No puedo correr, evidentemente. Con estos no puedo hacerlo cuando se están moviendo. Madre mía, límites. A saco para todo el mundo. Vale. Pues darle a aquel... Porque yo creo que Barret a este lo mata. ¿Verdad? No me decepciones, Barret. Me has decepcionado, chico. Me esperaba más de ti. Vale. Creo que mi focus ha estado un poco... Mal. A ver, chicos. Centrémonos. Por favor. Vamos, un cuarto de vida. Y casi toda la barra límite. Vale, tú mueres. Y tú también deberías morir. Vale, perfecto. Vale, vale. A la tercera va la vencida, chicos. Esto funciona así, de toda la vida. Vale, vale. Sí, cuando se están moviendo no puedo pasar. Lo he pillado. Estos sí puedes, pero porque van andando... Pero los otros como corren... Pues te tienes que joder y esperarte. Entonces como andan, ¿ves? Te da tiempo a que crucen. Pero los otros no. Vale. Bueno, te da tiempo a ti cuando lo estás controlando tú. Pero cuando él la halla... Pues no, porque ellos van... Van más lentillos los pobres. Vale. Vale. Y los de aquí, por favor. Vale, perfecto. Ahora tú, Tifa. Voy a esperar a que se cambien. Ahora, ahora... Y ya está. Perfecto. De acuerdo. Vamos a movernos. Recordad. Estamos aquí para salvar a Aerith. Diablos. Ya lo sé. Y no armarla. Veamos qué hay por aquí. Vale. Estoy buscando un punto de guardado, si os soy sincero. Pero no encuentro ninguno. Así que hablemos un poco con la gente. Creo que hace un rato había jaleado ahí más abajo. Sabía que... ¿Sabes qué pasa? Ni idea. No os preocupéis, ya que todo lo que está por encima de la planta 60 es seguro. Este es el piso del salón. Encima de nosotros se encuentran los pisos especiales para los pesos pesados de la empresa. Es duro trabajar para alguien. Te cansa. Vaya, amigo. Jamás lo habría pensado. No recuerdo haberte visto antes. ¿Eres nuevo? Eres buen chico. Te voy a enseñar algunas cosas. ¿Cosas? Borra esa estúpida mirada de tu cara. Solo iba a enseñarte cómo llegar al piso siguiente. Los altos cargos de la empresa usan las plantas por encima de la 60. Pero no puedes entrar ahí sin una llave tarjeta. Obtén una tarjeta llave y podrás utilizar los ascensores libremente. Ya está. Oyes el sonido y se abren las puertas. Recuerda que hay distintos tipos de tarjeta. Una sola tarjeta no te dejará entrar en todos los sitios. Por ejemplo, la tarjeta 60 solo te deja entrar en la planta 60. La tarjeta 65 solo te deja entrar en la planta 65. Es un sistema de seguridad digno de Shinra. Después de todo, todo el poder de Midgar y del mundo en este asunto está controlado por ellos. Oh, tengo que irme. Tengo que volver al trabajo. Vale, vale. Entonces necesitamos una tarjeta. ¿Qué es lo que te retiene? ¿Ha olvidado su tarjeta llave? Ni siquiera los empleados pueden andar por encima de la planta 60 sin una tarjeta llave. ¿Qué diablos sois? ¿Qué hacéis aquí? ¿Dónde está Aerith? ¿A Aerith? ¿De qué conoces ese nombre? Tú debes ser Aerith. Te refiero a esa niña, la recepcionista. Sí, estaba empezando a preocuparme por ella. Así que apareciste en escena a otro rival, ¿eh? ¿Qué quieres decir? ¿Que no es ella? ¿Es otra persona? Creo que aquí nos tenían que dar una llave, haciéndonos pasar por mantenimiento. Exacto. Aquí no me acuerdo quién era. Vale, tú no. Tú. Ah, oh, ya. Así que tú debes ser, ¿cómo lo llamáis? Shinraxia División de Reparaciones. Mira, parece como si este edificio se hubiera empezado a derrumbarse. Han abierto esta puerta con un empujón. Tienes que solucionar eso inmediatamente. Sí, y echad también un vistazo a las otras plantas. Os daré esto. Perfecto. Ahora sí que deberíamos poder... En efecto. Vale, aquí tenemos las librerías. Aquí el despacho. Aquí este tiene un juego... Que no me acuerdo cómo era. ¿Cómo estás? Está la oficina del alcalde de Midgard. El alcalde de Dominos está en su oficina. Soy el alcalde suplente. Si tienes alguna pregunta, hazla con total libertad. Que creo que era Midgard o Mago la respuesta. Oye, ¿y quién podría ser? Debe ser de los de... Yo soy Domino, el alcalde de Midgard. De hecho, soy alcalde solo de nombre. La ciudad y todo lo que hay en ella es gobernada por Shinra S.A. Mi única tarea real es vigilar los documentos de Shinra. Yo, el alcalde. Bibliotecario. ¿Quieres subir un puesto superior? Venga, si adivinas la contraseña te daré mi tarjeta llave. Sí, eso. Adivina la contraseña y te daré mi tarjeta llave. Si aciertas en el primer intento incluso te daré un elemento especial. ¿Lo tienes? Pues dime. Mako. ¡Mako! ¡Caramba! Me encanta como suena. Mako, si tuviera más sería un alcalde de verdad. Bien, de acuerdo. Aquí está. Toma. Perfecto. Nunca pensé que lo acertarías al primer intento. Esto demuestra que no puedes juzgar a un libro por su portada. O bien, una promesa es una promesa. Toma esto también. Bien. ¿Qué? ¿Que por qué haría algo así? Para aliarse con ellos, seguro. Siempre me ha torturado siempre. Por eso he sido un poco grosero con vosotros. Ahora subid. Hacedlo su frizz de verdad. Esto debería igualarnos. Je, je, je. Lo que nos han dado... Se... Se... Me la voy a poner para que suba de nivel. Pero necesita estar ligado. Entonces cuando lo ligas, te da... Si lo pones en armadura, te hace la armadura ese elemento. Y si en un arma hace daño ese elemento. Y es entrando en estas habitaciones... Para que sepáis cómo descubrir el... La contraseña. Pero bueno. Como veis no es nada difícil. Aquí esto... Uf. Esto a lo mejor lo hacemos en el siguiente vídeo. Porque aquí hay cosillas que se pueden hacer. Bastantes cosillas, la verdad. Pero bueno. De momento vamos a dejarlo aquí. Una habitación para dormir. Tomemonos un descanso. ¿Qué podría salir mal? Una siestecilla siempre viene bien. Bueno, vamos a guardar. Y bueno chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Tenía muchísimas, muchísimas ganas de volver al Final Fantasy VII. Y bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.